¿Y será? Si es que no puedo salir de otra manera que sonriendo. ¿Habéis visto? ¡Qué barbaridad! ¿Será que no hay arte en este país? Bueno, y en todos los países. Por eso mismo, hay que crear puentes entre todos, porque es lo enriquecedor. Y por ello, ahora le vamos a dar lugar a la palabra. Y vamos a darle la bienvenida a José Emilio Pérez, concejal, si es que uno se equivoca y no pasa nada, ¿os dais cuenta? Concejal de Educación del Ayuntamiento de Alcorcón y a Enrique Barón, presidente de la Fundación Yehudí Menujín. Y como hablamos de compartir, vamos a empezar compartiendo el micro. ¿Os parece? Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia del alcalde. Estaba muy interesado en venir, pero por motivos de agenda no ha podido venir esta tarde. Pero me ha dicho que os transmite su apoyo y que le gustaría mucho estar aquí. Después quiero dar la bienvenida al presidente de la Fundación Yehudí Menujín Internacional, Enrique Barón. A todos los miembros de la Fundación, que ha sido un placer tratar con ellos y hablar con ellos. Y a todos los colegios, los tengo apuntados, que participan aquí. El Antonio Machado de Majadahonda, el Colegio Bicaldo de Madrid, el Colegio Siglo XXI de las Rozas y el Sagrado Corazón de Getafe. Os doy las gracias y les doy también la bienvenida a la ciudad de Alcorcón. Bueno, en la historia de la humanidad ha habido épocas muy negras, ha habido épocas muy oscuras. Y una de las épocas más oscuras fue cuando el partido nazi con Adolf Hitler en Alemania conquistó el poder, tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y con ello el exterminio de una raza simplemente porque eran judíos. Esta es una de las épocas más negras de toda la historia de la humanidad, simplemente por el hecho de pertenecer a una determinada raza, exterminarla. Murieron en los campos de exterminio más de 6 millones de judíos y más de un millón y medio de niños. Yehudi Menujín, un impresionante violinista, director de orquesta de origen judío, muy comprometido, un hombre que estaba luchando continuamente, defendiendo los derechos humanos, defendiendo la convivencia entre los pueblos, se dio cuenta de que la educación y el arte es todo lo contrario a la barbarie del holocausto que hoy celebramos, vamos, celebramos no, es decir, se conmemora, el 67 militares aniversario de la liberación del campo de Aurovich. Se dio cuenta de esto y vio como la educación, la convivencia entre los distintos pueblos y sobre todo a los niños más desfavorecidos es todo lo que puede hacer que esas barbaries no vuelvan a reproducirse. Por eso, fundó la fundación que lleva su nombre, de la cual aquí en Alcorcón, en el colegio Miguel de Cervantes, tenemos una representación. La labor, yo al principio cuando vinieron a proponerle si seguía este programa en el colegio, yo hablé con el director, con Arturo, no sé si estará por aquí, y me dijo que estaba haciendo muy bien. Como las dificultades económicas del ayuntamiento, todo el mundo las conoce, llegamos rápidamente al acuerdo, me propusieron hacer este festival para que siguiese allí el programa de la fundación. Repito, muy agradecida a la fundación por la labor que estáis haciendo en Alcorcón y concretamente en el colegio Miguel de Cervantes, una de las zonas de Alcorcón que más lo necesita. Y por último, no me quiero alargar más, quiero dar las gracias a todas las personas que asisten a este festival que con el pago de la entrada van a facilitar y va a hacer posible que siga el programa en este colegio. Buenas noches, que lo paséis bien y disfrutad de este espectáculo tan bonito porque de verdad es un placer sobre todo ver la cara que ponen los niños, mirarles con atención la ilusión que ponen con el programa. Venga, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. ¿Os está gustando? Sí. Bueno, entonces vamos bien. Y yo quiero ante todo agradecer al Ayuntamiento Alcorcón, en la persona de su concejal de educación, de José Emilio, por... muy bien. Por haber organizado este acto. Como sabéis, estamos en crisis y lo que hay que hacer es tener inventiva, espabilar y saber sacar las cosas adelante cuando hay pocos medios. Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcorcón y comprendo perfectamente sus problemas que hayamos sido capaces de organizar conjuntamente este acto porque para nosotros es muy importante el mantener nuestra actividad para las niñas, para los niños, también para los artistas que tienen que vivir y sobre todo para poder hacer un mundo mejor. Yo no voy a añadir mucho a lo que ha dicho José Emilio, que ha descrito muy bien el sentido del día de la memoria, solamente recordar que Yehudi fue un niño prodigio, desde los siete años ya como violinista, con un éxito primero en Estados Unidos y luego en Europa, trabajaba, solamente fue un día a la escuela y él decía que estuvo escuchando el canto de los pájaros, pero hasta el final de su vida fue un... no solo un trabajador incansable, sino una persona dispuesta a aprender. Y es un hecho significativo que su primer gran éxito fue en Europa con una sinfonía que tú me has recordado, con la sinfonía española de Laló, de un compositor francés que había tomado de un compositor español de Sarasate, gran parte de esa sinfonía, y que triunfó en Alemania. Y fue un combatiente contra el nazismo desde el principio y en la guerra él utilizó su arma, que era el violín, y se dedicó a tocar para los hospitales, para los refugiados, y él, en el año 45, fue al campo de Bergen-Belsen, a un campo de concentración que estaba más al norte de Alemania que Auschwitz, que estaba en Colonia, y cuenta en sus memorias, y nos lo contaba, como a él lo que le impresionó más, no solamente fue el que les dijo a los presos, a judíos y otros que había, les dijo que había que condenar al nazismo, pero no condenar a los alemanes, y luego decía, y a mí lo que más me impresionó fue la mirada de un niño gitano que estaba en el campo. Y después, toda su vida, no solamente se dedicó a la música, sino también a la educación, a llevar los artistas a las escuelas. Porque él decía una cosa que hoy estamos viviendo, y es que en una clase de música, en una clase de danza, en una clase de pintura, o de representación teatral, pues no cabe el racismo, no cabe el odio, y hoy lo estamos viviendo aquí. Estamos viendo como niñas y niños que han escogido vivir en la Comunidad de Madrid, sus familias, y que son madrileños y madrileñas, como son capaces de crear conjuntamente con la danza, con la música, con la expresión corporal. Y eso nos hace a todos mejores ciudadanos. Por lo tanto, yo quiero reiterar mi agradecimiento en nombre de la Fundación, al Ayuntamiento, al Corcom por esta oportunidad, y también saludar el trabajo que hacen todas las niñas y los niños esta noche, todos los que están aquí en escena. Y vamos a continuar el programa con una de las piezas que amaba muchísimo Yehudi Menuhin, con el Ave María de Sube. Por lo tanto, seguimos. Gracias.